Encontré a este jugador bastante tranquilo en mi servidor de Minecraft, le dije que si conseguía escapar de esta prisión, le daría dos espadas bastante chetadas. Dentro de la prisión se encuentra una mesa de crafteo con tres escaleras debajo y en este lugar una sala secreta, más arriba este mechero y un bloque de comandos bastante lejos. Después de estar observando, recogió las escaleras, se dio cuenta de que había una sala secreta. Recogió el mechero y lo usó de esta forma para poder subir, después colocó las escaleras pero no podía escapar, usó la ballesta para disparar al bloque de comandos pudiendo escapar de esta forma. Bastante bueno, este jugador le acabé dando las espadas.